¡Quiero, quiero todo el ruido, gente! ¡RUIDO! Cuidado, cuidado que ya le he notado la cara En plan, con esfuerzo ahí, que me viene enchichada Con todas las gritadas y todas las preparadas Es más improvisada y menos pensada Que veo que te estás guardando una Yo me guardo dos, pero pa' contestar mis dudas Aquí no existe pregunta, le sigo cantando al sol Mientras se me apaga la luna Tú eres un mierda, aprende de Nova y de sus respuestas Cuando se apague la gran bola de sol No encontraré tu respuesta Ah, loco, ¿qué me cuentas? Eres el Gonca, estás en Gonca cara en venta Te meto 12 más como la recámara Y la última no la cuenta Mira, yo de verdad noto que no tienes criterio Y me da rabia que a ti, Barna, te tome en serio Tienes las cuatro barras bien no significa ingenio Significa que deja un espacio pa' pensar en el medio Arte ni me da igual estas colegas, yo si tengo arte Esto no es Barna, compa, esto es mi parque Y antes de preguntar, ¿piensan desangrarte? ¡Mate! No es desangrarte sobre el beat Las cuatro barras estas te las voy a decir ¡Toma! Estás hablando lo que te han dicho de mí Pero conóceme primero para después desistir ¡Guau! Quita la evasión, multiplico por dos Esto es el fin ¡Ya! Eres como la típica hierba mala Dicen que es crítica y el Moby Dick ¿Tú qué me vas a decir? Y después el tonto va y me señala a mí Aquí nunca es un por dos, es un por tres de elixir Y no bajes los minutos que he multiplicado por mil ¡Fantasís! El rapero no me gana ¿De verdad te piensas que tú ganas? El gón calla es que no me ganas A mí es que no pasas de rondas Si no gana un ente nacional yo va por otro ¡Va por otra! ¡Pero sé que no me conocen! ¡Pero! Voy a ir como el Clash Royale ¡Porque Frodo Bolson en la Comarca buscáis la torre! ¡Corto! ¡Esto es ingenio del duro y del gordo! ¡Corto! ¡Tú eres el Gonca! ¡Eres una onza! ¡No me duras ni un sorbo! ¡Tiempo! Una, dos, derecha Gonca Izquierda Master V Se la damos en tres, dos, uno ¡Se la lleva Gonca! ¡Un río para Master V! ¡Un río para Master V ahí! ¡Viva, voy a Master V! ¡Erro! ¡Suscríbete al canal!